Continuamos en Mis Provincias. En esta oportunidad tiene que ver con la visita a la Secretaria de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Villángela, quien es la profesora Pamela González. Ella nos comenta sobre lo realizado durante este 2022 a través del turismo aquí en la Ciudad de Villángela. Esto nos comentaba para Mis Provincias. Hola, muy buenos días, muy bien. Así es, y también estamos esperando la llegada de los supercarnavales, así que estamos con muchas expectativas con estas vacaciones de verano. Bueno, ¿qué tenemos para comentar de la Ciudad de Villángela? Que ha cambiado mucho porque también ahora tenemos una entrada que permite también unos paseos importantes. Así es. Bueno, en primer lugar comentarles que la oficina se trasladó de lugar, es decir, nos cambiamos de dirección. Ahora estamos acá en la avenida Alberti, el 70, donde es conocido más bien como La Rosadita. Antes estábamos en la Secretaría de Cultura. Así que, bueno, esta es nuestra nueva dirección. Estamos por la mañana, por la tarde y también los fines de semana a la tarde. Bueno, comentarles que el turismo creció mucho. Primeramente con lo que son los conocidos patrimonios históricos culturales que ya hacíamos los city tours, ya eso ofrecíamos desde que inauguramos la oficina. Pero ahora también contamos con un montón de establecimientos rurales que se adhirieron al turismo rural. Te puedo nombrar algunos, que son el pionero, que es Rancho Salmantina, el establecimiento Nuevo Quijote, el establecimiento La Esperanza, donde hacen diferentes actividades de campo. Y también, por ejemplo, se practica lo que es el apiturismo. Y, bueno, el turista va, tiene una experiencia en lo que es el proceso de la miel, se pone el traje justamente de especial que lleva eso. O también pueden pasar un día en el campo, que se llama Baño de Monte, donde tienen diferentes actividades que ofrece el establecimiento. Lo mismo Rancho Salmantina, que cuenta con lugar para pileta, para alojarse, para hacer campamentos, así como también la tirolesa. Lo mismo el establecimiento Nuevo Quijote, con lagunas de pesca, pesca y devolución, donde muestran toda la reproducción de los animales. El establecimiento Nuevo Refugio y varios más que en este momento, el establecimiento Puerta de Caballos. Van surgiendo muchos y se van agregando, digamos, a la lista de lo que es el paquete de turismo. ¿Y en qué lugar está la Chaqueña? La Chaqueña es un patrimonio histórico cultural, es nuestro pulmón del turismo en Villángela. Así que bueno, aquel turista que llega o el mismo villangelense que pide un recorrido guiado, lo puede solicitar acá a la oficina, coordinamos el día, el horario y lo hacemos. ¿Se espera cantidad de gente para los carnavales en Villángela en este mes de enero y febrero? Sí, contamos con, ya incluso están preguntando en las páginas de turismo por lo que es alojamiento, estadía, las fechas que van a venir, averiguan los precios, así que contamos con esa expectativa de que vamos a tener una gran cantidad de turistas. ¿Qué significan los carnavales para el turismo aquí en Villángela y en toda la zona? Bueno, sabemos que el turismo es muy importante en todas las ciudades, pero como yo siempre digo, no solo es una fiesta para el comparsero, sino que da trabajo a muchas personas, ya desde el coreógrafo, las tiendas que te venden las cosas para bordar, el diseñador, cada comparsa tiene un trabajo árduo en todo este proceso, que trae, no es cierto, desde la entrada hasta la persona que va una gaseosa en el corzódromo, progreso económico para la ciudad. En lo que respecta al tiempo que llevan ustedes trabajando, ¿cuánto tiempo está usted al frente de esto? Desde que se inauguró la oficina, en el 2019. ¿Y qué reflexión puede ser en este fin de año que se va al 2022? Siempre digo que muchas personas llegan a Villángela o el ciudadano que ya está en la ciudad, no es cierto, dice turismo en Villángela. Pero no saben todo lo que tiene Villángela para explotar, por ejemplo, lo que estaba comentando sobre el turismo rural. Mucha gente no sabe todo el trabajo que hay de estas personas atrás y por eso es la idea difundir y que conozcan, porque estamos acá en la ciudad pero ni siquiera algunos conocen lo que es la chaqueña y lo que implica la historia que tiene la chaqueña. Y llegan otras personas de afuera y quedan totalmente asombrados con nuestra historia y sacan foto y les encanta lo que tenemos en Villángela. Es cuestión de interiorizarse un poquito más y ver todo lo que tenemos para dar y ofrecer. Y la arquitectonía, no sé si es la palabra correcta, la arquitectura que tiene nuestro Palacio Municipal, nuestro Museo Histórico. Así es, tenemos una arquitectura de forma o de nivel neocolonial. Sabemos que el Palacio Municipal es uno de los únicos a nivel nacional. Y bueno, eso es lo que más se destaca, digamos, tanto del Palacio Municipal como del Museo Histórico. Así también tenemos algo muy valioso que es el Centro Astronómico, que es único en la provincia, que es algo que les encanta a los turistas. Y bueno, vamos muy de seguido ahí, contamos con guías también de turismo ahí, que cuentan todo lo que es la historia de las galaxias, los planetas y si se puede de noche, se observa en el telescopio y demás. Un saludo para estas fiestas de fin de año. Bueno, les deseo a todos unas maravillosas fiestas y los espero, los espero tanto a los ciudadanos de Villángela como a aquel turista que quiera venir y conocer más sobre la riqueza que tiene Villángela. Y seguimos en mis provincias. En esta oportunidad tenemos nota que tiene que ver con el área de medio ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Villángela. Hablamos con quien es encargada del área, la señora Viviana Ponce de León, se refiere a lo desarrollado en el trabajo en conjunto, con su grupo de trabajo, en lo que respecta al tema medio ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Villángela y dentro de la comunidad de dicha ciudad. Esto nos comentaba la señora Ponce de León. Hola Analia, buenos días, feliz Navidad para todos. Y bueno, gracias a Dios, yo creo que este año fue mucho mejor que el año anterior, así que en todos los aspectos fue muy positivo, desde lo que es el tema laboral, la concientización ambiental en cuanto a la comunidad, se resolvieron bastantes problemas que teníamos de contaminación, de basurales a cielo abierto. La gente trabajó bastante bien este año, así que veo que la comunidad demostró mucho más interés que los años anteriores en cuanto a la importancia del cuidado del ambiente, sobre todo lo que es el tema del reciclado, la separación de basura, como así también la poda de los árboles que fue bastante planificada este año, así que yo creo que nosotros trabajamos muy bien, gracias a Dios, y las condiciones climáticas, bueno, sabemos que hubo mucha sequía, pero se trató de resolver todo lo que se pudo, así que espectacular y sobre todo agradecer, por supuesto, al equipo ambiente que siempre estuvieron al frente trabajando y al ingeniero Adalberto Papp por darme la posibilidad y la confianza de poder desarrollar las actividades como nosotros creemos que corresponden. Viviana, destaquemos algunas de las actividades trascendentales que ustedes fueron parte, que se llevaron adelante durante este año. Bueno, sobre todo lo que fue más conflictivo a veces es el tema de la separación de la basura y lo que es el ensuciar lugares o vías públicas arrojando, y yo creo que eso fue lo que hicimos en Capie este año, se trabajó muy bien porque la gente, la misma, la comunidad, le tomó mayor importancia y nos acercaban todo lo que es foto, nosotros pudimos actuar a lo legal, yo creo que eso fue lo más importante, lo que más nos sacudió, que se frenaron casi todos los basurales que la gente hacía, clandestino, por supuesto. Y bueno, lo que nos tocó llevarnos adelante fue todo lo que es los adornos navideños, que se hizo en varios lugares de la comunidad con lo que teníamos y sobre todo queríamos que la gente experimente que sin plata también podemos adornar y fue por eso que se hizo todo con el reciclado. ¿Qué le decimos a aquellas personas que quieren reforestar o poner un arbolito en su casa? Bueno, nosotros estábamos haciendo durante todo el año, se hizo el intercambio de que traigan materiales ya separados, los residuos separados, recibíamos cartón, botellas, vidrios, latas y nosotros le intercambiábamos por un árbol o tres árboles por familia. Bueno, en este momento no es época de trasplante, así que si Dios quiere, a mediados de marzo comenzaremos nuevamente con esa actividad, así que vayan planificándolos y nosotros estaremos ya en la oficina de acá de ambiente por la calle Roqueza de Peña, recibiendo todo lo que sea material reciclado y de esa manera nosotros también poder colaborar con ellos intercambiándole los árboles. En lo que respecta a la poda, es todo un tema, ¿qué le decimos a la gente? Bueno, como yo siempre digo, o sea, no es que científicamente yo lo diga, sino que está comprobado que la mejor poda es la que no se realiza si no es necesaria. La poda debe ser planificada para no lastimar el árbol y como así también es planificado en la fecha. Contémosle dónde nos encontramos y quiénes pueden venir acá. Esto es el predio de la ex fábrica taninera La Chaqueña, donde se convirtió en un patrimonio histórico de la ciudad, el pulmón verde de la ciudad, y lo estamos preparando para que sea un lugar donde las familias, los vecinos puedan venir a disfrutar durante todo el día, si quieren hay una hermosa arboleda. Y en la parte de atrás se hizo un circuito donde lo utilizamos para las carreras de bicicleta, como así también maratón. Y bueno, el objetivo para el año que viene que tenemos es poder mejorar todo lo que sea las instalaciones allá atrás, a lo mejor poniendo algunas parrillas, poniendo unos bancos bajo la sombra, para que la gente pueda disfrutar de este lugar hermoso, de toda la naturaleza que hay acá, y obviamente el ruido de los pajaritos a la mañana, a la tarde, es una belleza lo que tenemos acá en Villa Ángela y poder disfrutarla. Se va un año, ¿qué le decimos a la gente? Bueno, yo creo que estas fechas son las más emotivas, las más estamos más sensibles, y que hagamos un balance y que sobre todo tomemos todo lo positivo. Han pasado cosas malas, han pasado cosas feas, pero que sobre todo lo positivo que nos dio este año, que nos regaló Dios la vida y que el año que viene nos podamos encontrar más unidos.